Hoy estamos dando inicio a la última etapa de esta obra que en seis meses ya estará terminada definitivamente. Esto incluye todo lo que es piso de parquet, incluye también lo que es terminaciones en revestimientos, en sanitarios y también el equipamiento que lleva como las jirafas, arcos para handball, etc. Y con esto se termina un gimnasio que por las dimensiones que tiene es muy importante para la ciudad de Concordia, obviamente para el ISEF porque ahí ya la están realizando las prácticas los estudiantes del ISEF y también para este Centro de Educación Física que es concurrido por muchas escuelas, por muchos vecinos y vecinas que se vienen a dar cita acá y la verdad que esto después de un proceso que había sido complejo porque hubo que rescindir un contrato de una empresa, hoy ya lo estamos poniendo en marcha. Pero además también ahora vamos a ir a La Bianca donde vamos a inaugurar también un gimnasio que se ha concluido y que ya está utilizando la escuela y estamos construyendo dos gimnasios más. Uno en un reclamo histórico en la escuela de comercio número uno que está en pleno proceso de construcción y otro en la escuela técnica número uno donde también estamos realizando un gimnasio para que los alumnos puedan realizar las prácticas deportivas ahí en el lugar propiamente dicho. Es decir, trabajamos en infraestructura educativa y también además en infraestructura deportiva para poder complementar en la currícula lo que tiene que ver con los hábitos saludables que deja el deporte. Bueno, ¿qué estaría faltando? ¿Una presentación también olímpica y estadio? Sí, bueno, el estadio me decía Enrique que se está licitando ahora en esta semana y que en tres meses ya es porque muy poco es lo que falta que habría también definitivamente concluido y bueno, y la pileta olímpica que también es lo que tenemos previsto para llevar adelante en futuro y también hablamos recién que vamos a estar licitando en la próxima semana lo que son los vestuarios olímpicos para la cancha olímpica de hockey que se requiere ese tipo de vestuario específico, es una inversión que demanda cerca de 70 millones de pesos más o menos el proyecto, pero que lo vamos a hacer para que pueda haber competencia de nivel internacional en hockey, que en Entre Ríos solamente hay dos canchas habilitadas que es una en Paraná y esta otra en Concordia, que tenemos que dotarla de este tipo de infraestructura.